Hola queridos amigos, un gran gusto saludarles Leyendo con Nora. Empezamos hoy una serie de lecturas que les queremos compartir a todos ustedes, donde les vamos a traer libros muy especiales, autores extraordinarios que alrededor del mundo nos comparten toda su inmensa sabiduría y su gran conocimiento y experiencia. Así que queridos amigos, hoy les traigo un libro que a mí me ha impactado, que me impactó muchísimo, es este libro, este libro de Anthony Robbins. Este libro se llama Inquebrantable. Realmente leer a Anthony Robbins es algo extraordinario, conocerlo mucho más extraordinario. Anthony Robbins en este libro nos invita siempre, nos invita a que nosotros encontremos la manera de tener calma en la mente en estos momentos de gran volatilidad, en estos momentos de cambios disruptivos, de cambios abruptos y de una cantidad de situaciones que están ocurriendo en el planeta. Este libro fue escrito en el año 2017. Anthony Robbins hace una serie de planteamientos aquí que tienen que ver con los principios que debe seguir un inversionista. Nos sugiere los principios para los inversionistas, nos sugiere también o nos cuenta cuáles son los errores más grandes que cometen los inversionistas. Y en sus tres capítulos o en sus tres partes de este libro, nos lleva de una manera sencilla, clara y contundente para explicarnos acerca de cómo adquirir la libertad financiera, cómo ser libres financieramente, ser ricos en todos los sentidos y a través de todos estos pasos que él nos brinda. Este libro no lo escribió solo, ¿no? Con Peter Maluk lo escribe, trae unos personajes al interior. Es una posibilidad inmensa que nos muestra él cuando a través de casos, de estadísticas, de experiencias, de metáforas y de ese pensamiento, entonces esa fuerza que tiene Anthony Robbins nos lleva a presentarnos como muy bien en la introducción y en el prólogo, grandes pensadores, grandes figuras públicas, actores, actrices y sobre todo gente del mundo de las finanzas globales, dicen Anthony Robbins te lleva de una manera sencilla, de una manera como casi como un niño, te lleva a conocer qué es lo que ocurre con todo este mundo de las finanzas. Y bueno, hay una metáfora que él nos comparte, Anthony Robbins, y es la siguiente, ¿no? Es así de sencilla. Dice que hay un monje budista que va en la noche hacia su lugar de retiro, hacia el templo, y va por medio de un bosque, y de pronto encuentra una gran serpiente venenosa que se enrolla encima de él y él corre, 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 asustadísimo y llega finalmente a descansar. Así que en la noche no pudo descansar, en la noche se daba vueltas, dijo, de lo que me salvé, ¿no? De lo que me pudo haber ocurrido. Y a la mañana siguiente dice, pues ya de día voy a ver qué fue lo que pasó, voy a ver dónde encuentro esa serpiente horrible y venenosa que me atacó anoche. Y que gracias al cielo, gracias a los dioses, no, no, no me ocurrió nada. Y cuando él regresa se da cuenta que esa serpiente era un trozo de lazo, ¿sí? Que se había enredado en sus pies y que él con la angustia sintió que lo estaba persiguiendo y realmente no era ni ninguna serpiente venenosa ni nada de esto. Y entonces Anthony Robbins dice, y entonces el miedo, el miedo te hace, las percepciones del miedo te hace hacer cosas que normalmente tú nunca harías, porque te saca de tu centro, ¿no? Ya decía muy bien Nelson Mandela que el tema del miedo no es solamente que tú lo tengas, no es identificarlo y sobrepasarlo, enfrentarlo, hacer que las cosas, pues tú puedas percibirlas y salir adelante con todo esto. Muy bien, en medio de todo esto, entonces Anthony Robbins hace todo un recuento, es un libro súper bien trabajado, súper bien documentado, donde él nos cuenta cómo, por ejemplo, en el colapso financiero del 2008, todo el mundo, la mayor parte, no todo el mundo, la mayor parte de las personas sintieron mucho miedo y cuando sintieron miedo fue que perdieron la mayor parte de sus inversiones o de sus propiedades. Entonces dice aquí una de las cosas más importantes que nos insta en este libro Anthony Robbins es a que nosotros dejemos el miedo y más bien actuemos de otra manera y para eso entonces él nos comparte cómo. Obviamente en su espíritu, en su fuerza, en su energía que él maneja, jamás Anthony Robbins se sale finalmente de la línea que él siempre nos ha compartido, esa línea de la mejora interna, constante, del cambio permanente de cada uno de nosotros para ser cada vez mejores seres humanos. Muy bien, entonces ahora ¿qué les quiero compartir? Les voy a compartir brevemente cuáles son los cuatro principios básicos del inversionista. Y estos cuatro principios básicos del inversionista son el primero, un inversionista evita perder, o sea, y eso parece como que sería lógico, ¿sí? Sencillamente es no pierdas, no pierdas, cuanto menos pierdes es mucho mejor porque Anthony Robbins allí nos cuenta cómo en medio de que cuando las personas dicen yo he conocido personas de hecho que decían no, no importa, yo me arriesgo y pierdo todo y dice en el libro Anthony Robbins, dice volver a empezar es muy complejo, la gente piensa que tiene siempre la misma energía y el mismo garbo para empezar y aunque obviamente la mayor parte de nosotros los que hemos sido emprendedores y somos emprendedores o estamos empezando, muchos hemos perdido y muchos hemos tenido quiebras y volvemos a empezar, la idea es que siempre cada riesgo sea absolutamente calculado para que tú pierdas lo mínimo, pareciera que fuera, decía Anthony Robbins allí como muy simple, pues que uno evite perder, pero es tenerlo en la conciencia para poder jamás perderlo de vista. Entonces, ¿qué significa este segundo principio? El riesgo de la recompensa simétrica. Bueno, eso es algo que últimamente hemos estado aprendiendo del tema de asimetría y aquí el tema de eso es una ley que hay de la asimetría en temas de negocios y en temas de inversiones y quiere decir que tú arriesgues lo mínimo y ganes más y entonces coloca muchos ejemplos, muchos ejemplos que nos ayudan a ver cómo es que tú puedes arriesgar lo mínimo, a veces de ahí que cuando hablamos de inversiones de alto riesgo, pues todos tengamos la claridad perfecta, ¿sí? De los porcentajes que vas a invertir en inversiones de alto riesgo y de los que vas a invertir en inversiones de mínimo riesgo. No quiere decir que no te arriesgues, es que, atención, es que te arriesgues menos y ganes más. Muy bien, esto es el segundo. El tercero es la eficiencia fiscal. Bueno, este es un punto que, aunque este libro está escrito en los Estados Unidos, está escrito obviamente a nivel mundial y lo que yo veo aquí, por ejemplo, es que para países como los nuestros, hispanoamericanos o latinoamericanos, pues hay una aplicabilidad diferente con respecto a lo que tiene que ver la eficiencia fiscal. Sin embargo, en cada país donde tú o yo estoy, tenemos, pues, obviamente unas normas, unas leyes fiscales que a todos nos cobijan. Y como yo le decía a mi mamá esta mañana, madre, mire, aquí en Colombia así son los impuestos, ¿cierto? Y nada, y si tú tienes bienes, tienes que estar sabiendo que hay que pagar los impuestos y si tú tienes una empresa, sabes que hay que pagar los impuestos. Y si tú eres una persona natural, pues seguramente depende el nivel de ingresos que tengas, tendrás que pagar impuestos, pero cada vez, pues sí, claro, nos apretan, nos ajustan más con el tema impositivo. Sin embargo, ¿cierto? Aquí hay algo que es importante que tengamos en cuenta todos y es que sencillamente es encontrar la forma legalmente, como dijo un juez en los Estados Unidos, de que tú pagues menos impuestos, legalmente hablando, tributariamente haciendo los manejos pertinentes. Así que, queridos amigos, tengamos en cuenta esto, porque entre más arriba subes, entre más ingresos vas teniendo, pues como decía Kiyosaki, siempre ando con mi equipo jurídico al lado. Igualmente, Anthony Robbins nos presentó en un Business Mastery con el que tuve la oportunidad de compartir con él aprendiendo a su equipo jurídico. O sea, entre más arriba tú estás, entre más ingresos tengas, tendrás más requerimientos de personas que te apoyen. Pero aún así, empezando nosotros, ¿cierto? Con la elevación de los recursos o del ingreso que tengamos, pues vale la pena que nos demos cuenta de todo esto y vayamos armándonos, aprendiéndonos, aprendiendo acerca de todos estos temas. Ahora, recuerda, es que es algo muy simple, ¿no? Aquí es que sencillamente es cuánto neto es que tú recibes, no es que cuánto es que vendes, ¿cierto? ¿Cuánto te queda de neto? ¿Cuánto en cada país tú tienes que distribuir? Que normalmente en cada país es entre el 30 y el 35, tienes que compartirlo pues con el Estado con respecto a las utilidades. Entonces, bueno, hay que revisar todo esto para ver de qué manera tú te puedes mover de una mejor forma. El cuarto punto es la diversificación. Perdón, y volviendo a este anterior punto, la idea es que mucha gente sale horrorizada, así, con el miedo ese de la serpiente que lo está enrollando, ¿sí? Sale horrorizada con respecto a los impuestos y lo que tenemos que hacer es aprender a ver pues cómo es que funciona el asunto. Bueno, y volvemos al cuarto y es que ellos sugieren, uno de los principios de los inversionistas es que tú diversifiques. O sea, tanto Tony Robbins como Maluk nos dicen, es importante que diversifiques y encuentres diferentes maneras de diversificar, conozcas, aprendas y tengas un conocimiento pues profundo de todo esto. Es como, nos dan una frase ahí, dice, es ser el, básicamente ser el jugador de ajedrez. O sea, tú estás jugando y no eres la pieza, ¿cierto? Sino tú eres el jugador de ajedrez, el que está mirando el tablero con todos sus cuadrados, con todos sus cuadrantes, ¿correcto? Muy bien, esto es lo que les quería compartir así rápidamente porque la idea de este tema es leyendo con Nora, es que les comparta algunos tips, algunas partes del libro que pueden ser muy interesantes para que tú te animes a leerlo. Muy bien, vamos a revisar cuáles son los seis errores rápidamente que los inversionistas cometen y que Anthony Robbins y Maluk y toda la gente que hizo este libro, este libro fantástico para los que recién están llegando, Tony Robbins, Inquebrantable, pues nos dicen que es importante que evitemos. Bueno, el primero, esos errores económicos tienen que ver, ah, pues con algo, miren, ahí hay un dato chévere que nos encontramos y es el siguiente. Imagínense que los científicos, neurocientíficos, encontraron que la misma zona del cerebro que se activa, sí, cuando tú estás teniendo pérdidas de dinero, es la misma que se activa cuando tú tienes que, cuando tú sientes que tienes que salvar la vida. O sea, la capa instintiva inmediatamente se activa porque el miedo aparece y ahí es donde nosotros perdemos el centro, ya no podemos pensar y salimos en estampida y no tenemos la capacidad, como dice Anthony Robbins, de manejar la claridad mental, de manejar esa postura, de ver y obviamente de estudiar y de prepararnos para lo que viene, como dice él, para el invierno que se acerca, dice, siempre tenemos que estar atentos al invierno que se acerca. Esa es una frase que Anthony Robbins habla, pues, en todos sus cursos, constantemente y en este libro mucho más. Y entonces la primera es, ah, sí, miren, este punto, dice, esos errores son impresionantes, de hecho lo leí en otro libro que más adelante les podré comentar, dice, el cerebro busca confirmación. Siempre el cerebro busca confirmación para invertir en algo que ya quiere invertir. Yo siempre he dicho que el inconsciente es impresionante, se te lleva por unas rutas que uno a veces se imagina. ¿Y esto qué quiere decir? Que el cerebro dice, yo busco personas que me confirmen que sí vale la pena esa inversión. Y entonces, obvias otras posibilidades. El cerebro te cuadra todo para justificar que sí quieres invertir. Es más o menos lo mismo, yo le digo a la gente, es como cuando uno encuentra una pareja, entonces uno encuentra todas las maneras, sabías, y por haber de decir qué buena persona, qué lindo que es, me trajo flores, el detalle, la cosa, el viaje que me invitó y todo lo demás. Pero obvias otras, que no las ve sino hasta después, algunas veces. Y después encuentras justificación para decir, no, es que un día me gritó, un día me dijo, un día no me dijo. Es igualmente lo que sucede con este punto de buscar la confirmación, errores de los inversionistas. Dos, confundir acontecimientos. Entonces, ojo, ojo que hay acontecimientos y hay tendencias. Entonces el autor nos invita a que nosotros miremos qué significa diferenciar un hecho, un acontecimiento y una tendencia. Muy bien, el tercero es el exceso de confianza. Entonces uno dice, yo ya me las sé todas, yo ya conozco ese tema, yo ya soy el experto, ya no tengo que estudiar nada más, ya no tengo que aprender nada más. Y, ¡pim! Preciso, cometes el error, todo porque no te están manteniendo en vigencia o aprendiendo nuevas cosas. O sea, mejor dicho, como decimos en Colombia, eso de estar uno sobrado y de sentir que uno es el que más sabe de todo eso, pues, yo siempre invito a los amigos con los que comparto a que lean un libro que se llama El principio de Peter, El principio de la incompetencia. Porque es que ahí uno empieza a decir, ay sí, yo ya me las sé todas, y entonces, pues, pues ya ahí perdimos. Dicen, ese es un error de los inversionistas, dice Anthony Robbins. El cuarto es, dice, pilas, pilas. Y en el Business Master y con el que tuve la oportunidad de compartir, él hizo un énfasis grandioso en todo esto que decía en su libro Inquebrantable. Y él decía, pilas con la codicia, ¿sí? Pilas con las apuestas, pilas con la búsqueda de la riqueza inmediata. Tenga cuidado con eso, porque al ser humano también por allá, por dentro, le gusta decir, ay, como que de repente me arriesgo a ver si me resulta. Y resulta que hay que tener cuidado con esto, y sobre todo cuando te plantean ganancias muy rápidas y porcentajes impresionantes, porque ya sabrás que esto serán seguramente inversiones de alto riesgo. Y a veces tú quieres obviar, ¿sí? Por ese sesgo de inmediatez anterior, de confundir las tendencias con todo, quieres obviar y tu cerebro no te permite ver unas realidades para tomar mejores decisiones. Quinto, hay uno. Dice, este es un sesgo que se llama el sesgo de la familiaridad. Y es que tú digas, yo quiero quedarme en casa, mejor me quedo en casa, mejor yo ya no salgo, estoy cómodo. O sea, y quedarse en casa es que uno dice, no, yo aquí mejor me quedo chiquitico, yo aquí mejor no crezco, yo aquí mejor no estudio otro idioma, yo aquí mejor no invierto en otros países, yo quién sabe qué irá a pasar, no se sabe, para eso estudia uno, para eso uno aprende, para eso ha hecho todo lo anterior, ¿cierto? Y entonces dice, cuidado con quedarte en casa porque esto es el sesgo de la familiaridad y entonces uno no sale de la puertita, no sale del cuadradito y entonces pues así han ocurrido muchas cosas. Y de hecho, él pone un ejemplo allí, lo que le pasó al Japón cuando quiso encerrarse y de repente Japón dijo, o me muevo y me abro o estamos pues como perdidos, ¿bien? Y luego sigue el punto número 6, entonces dice la negatividad, hay gente que es súper negativa, o sea, si tú quieres ser millonario, si tú quieres ser un gran inversionista, pues olvídate de estar negativo jamás, o sea, no, imposible, que tú te metas en la negatividad, cancela esa información de estar siempre diciendo, ay, es que el gobierno nos está quitando, ay, es que hay que pagar más de la cuenta, es que la clase política, es que el país, o sea, es que el país, el país, el país no me permite, pues, a ver, si te estás quejando, no funciona, o sea, si quieres ser un gran inversionista, ¿cierto? No funciona, te lo pido, por favor, retira esa, me he dicho, de lo más importante es tener una mente abierta, una mente pila, una mente que dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿a dónde hay que funcionar? ¿a dónde hay que estudiar? ¿con quién tengo que juntarme? Muy bien, y ahí, para este punto, hay algo maravilloso, y es, la preparación es la clave, así que prepárate continuamente, y siempre, por favor, estate a la vanguardia aprendiendo, sobre todo, del mercado en el que te mueves, o de la industria en la que te mueves, o del negocio en el que te mueves, entonces, es estar constantemente aprendiendo. Bueno, esos son los seis errores que un inversionista puede tener, y bueno, ya, les quiero compartir algo adicional a todo esto, que nos sugiere, pues ya Anthony Robbins, que tiene que ver, a ver, y les cuento aquí, es que les tengo tantas cosas que contar, pero obviamente tenemos poco tiempo. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir Anthony Robbins? Que me encanta, al final, obviamente, él entra de nuevo a un análisis, a una revisión, que nos hace a nosotros ver otro tipo de cosas. Dice, ok, ya los llevé, ya les conté, ya les dije, les advertí, les sugerí, les traje a los super brillantes del mundo a contarnos cosas acerca de ser inversionista, de volverse millonario y de volverse rico. Y Anthony Robbins viene con una claridad total y nos dice, ¿saben qué? Miren, la riqueza física no es lo mismo que la riqueza como ser humano. Y él dice, he conocido a mucha gente que tiene muchísimo dinero, que tuvo muchísimo dinero. Y hace, muestra ejemplos, por ejemplo, del mismo Robin Williams, de lo que sucedió. Dice, gente que tiene muchísimo dinero, pero internamente, por X, Y o Z motivo, sencillamente, no puede estar en paz, no puede estar en calma. Entonces, dice que obviamente tenemos que prepararnos para todos estos tiempos. Y dice lo siguiente, si tú conoces el tema del interés compuesto en todos los aspectos de tu vida, en el caso del financiero, en el caso personal, si tú estás diversificando con inteligencia, si tú mantienes tus gastos y tus impuestos abajo, tu probabilidad de alcanzar el éxito y la riqueza será muchísimo mayor. Eso nos dice en el libro, así que a mí me gustaría mucho que lo leyeran. Esto es lo que pude extraer de cosas importantes de este libro de Anthony Robbins. Finalmente, él llega y dice, miren, si tú quieres realmente, en la ciencia del éxito, saber cómo es que funciona, dice, primero concéntrate, o sea, focalízate en algo, en tu objetivo, evita estar por aquí, por allá. Y una persona me dijo un día, pero si dice que diversificar, y luego dice que se enfoque, entonces, ¿qué significa? Entonces, una excelente pregunta, encontrar la respuesta en el libro, ¿sí? Correcto. Muy bien, la acción a gran escala. La acción a gran escala es como lo que dice Gran Cardón, acción masiva, o sea, a gran escala, o sea, tú no te puedes quedar quieto ahí diciendo, ay, sí, sí, voy a mirar aquí, voy a soñar, voy a hacer esto. No, tengo que entrar a trabajar y accionar con fuerza, con energía hacia el negocio, hacia la industria en la que yo me mueva. O sea, no me puedo quedar quieto, es una acción a gran escala, sin descansar. Ahí sí que te digan obsesivo, compulsivo y que te digan todas las demás cosas, pero esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Y finalmente, aquí nos dice Anthony Robbins, dentro de esta ciencia del éxito, nos dice, miren, ¿saben qué? Es importante que tú sepas que si te concentras, que si haces una acción masiva, también recuerda la gracia divina. Y dice, la gracia divina, algunos la llaman suerte y otros la llaman Dios. Lo que sea, como tú quieras que lo llames, jamás te despegues de esto y sobre todo, pues, de ser agradecimiento, de ser agradecido. Así que, ya para finalizar, cuando hablamos de unos principios y pautas de comportamiento, por favor, primero tienes que seguir creciendo en lo que estés haciendo, o sea, evita quedarte quieto, porque, como dicen, las empresas que se quedan quietas mueren o desaparecen. Dos, siempre tenemos que dar, porque nosotros, como dice aquí una frase muy, muy, muy interesante, de Winston Churchill, dice lo siguiente, vivimos de lo que recibimos, pero damos sentido a la vida gracias a lo que nosotros damos a otros. Muy bien, entonces, así de esta manera, recuerden, como dice Anthony Robbins, la riqueza de verdad es emocional, física y espiritual. Así que, queridos amigos, los invito a ver este libro, recuerden, dice Anthony Robbins, 80% psicología, 20% técnica, ahí están las técnicas y ahí está la psicología. Nos vemos en el siguiente libro de leer, leyendo con Norita, leyendo con Nora, los espero.